Hoy tu recuerdo me volvió a doler Hoy tu recuerdo me volvió a joder Y eso no me va Y eso no me va Salgo a la calle y empieza a llover Jamás yo me siento el amanecer Y eso no me va Y eso no me va a ser bien Porque también me hace falta resolver una inquietud Como se olvida tan fácil como me olvidaste tú Quiero volverte a llamar Y a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Me quiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas, tres heridas, dos de suerte Que una vida sin volver a verte Volví a la puerta de ese mismo hotel Otro cóctel en ese mismo bar Solo para ver Si podía aguantarme pero Soy masoquista Mirando tus fotos Quiero tomar hasta no poder ver Ya me cansé de brindar por nosotros Si tú no vas a volver Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Que una vida sin volver a verte Que una vida sin volver a verte Hoy tu recuerdo Hoy tu recuerdo me volvió a doler Hoy tu recuerdo me volvió a joder Y eso no me va Y eso no me va Salgo a la calle y empieza a llover Jamás yo me siento el amanecer Y eso no me va Y eso no me va a ser bien Porque también me hace falta Resolver una inquietud Como se olvida tan fácil Como me olvidaste tú Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Me quiero Cinco llamadas perdidas Cuatro cartas Tres heridas Dos, tres, suerte Que una vida sin volver a verte Volví a la puerta de ese mismo hotel Otro coctel en ese mismo bar Solo para ver Si podré aguantarme pero Soy masoquista mirando tus fotos Quiero tomar hasta no poder ver Ya me cansé de brindar por nosotros Si tú no vas a volver Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero Cinco llamadas perdidas Cuatro cartas Tres heridas Dos, tres, suerte Que a una vida sin volver 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 a ver Hoy tu recuerdo Hoy tu recuerdo me volvió a joder Y eso no me va Y eso no me va Salgo a la calle y empieza a llover Amas de un mes viendo el amanecer Y eso no me va Y eso no me va a ser bien Porque también me hace falta Resolver una inquietud Como se olvida tan fácil Como me olvidaste tú Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero Cinco llamadas perdidas Cuatro cartas Tres heridas Dos, tres, suerte Que a una vida sin volver a verte Volve a la puerta de ese mismo hotel Otro cóctel en ese mismo bar Solo para ver Si pude aguantarme Pero Soy masoquista Mirando tus fotos Quiero tomar hasta no poder ver Ya me cansé de brindar por nosotros Si tú no vas a volver Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero Cinco llamadas perdidas Cuatro cartas Tres heridas Dos, tres, suerte Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver A ver A ver Hoy tu recuerdo Me volvió a joder Y eso no me va Y eso no me va Salgo a la calle Y empieza a llover Jamás yo me siento el amanecer Y eso no me va Y eso no me va a ser bien Porque también me hace falta Resolver una inquietud Como se olvida tan fácil Como me olvidaste tú Quiero volverte a llamar Y a la mañana siguiente Y a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero Cinco llamadas perdidas Cuatro cartas Tres heridas Dos, tres, suerte Que a una vida sin volver Quiero volver a verte Volví a la puerta de ese mismo hotel Otro cóctel en ese mismo bar Solo para ver Si podía aguantarme Pero Soy masoquista mirando tus fotos Quiero tomar hasta no poder ver Ya me cansé de brindar por nosotros Si tú no vas a volver Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero Cinco llamadas perdidas Cuatro cartas Tres heridas Dos, tres, suerte Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver A ver Hoy tu recuerdo me volvió a doler Hoy tu recuerdo me volvió a joder Y eso no me va Y eso no me va Salgo a la calle y empieza a llover Jamás yo me siento el amanecer Y eso no me va Y eso no me va a hacer bien Porque también me hace falta Resolver una inquietud Como se olvida Como se olvida tan fácil Como me olvidaste tú Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero Cinco llamadas perdidas Cuatro cartas Tres heridas Dos, tres, suerte Que a una vida sin volver a verte Volví a la puerta de ese mismo hotel Otro cóctel en ese mismo bar Solo para ver Si pude aguantarme Pero Soy masoquista mirando tus fotos Quiero tomar hasta no poder ver Ya me cansé de brindar por nosotros Si tú no vas a volver Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero Cinco llamadas perdidas Cuatro cartas Tres heridas Dos, tres, suerte Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver A ver A ver Hoy tu recuerdo Me volvió a joder Y eso no me va Y eso no me va Salgo a la calle Y empieza a llover Jamás yo me siento el amanecer Y eso no me va Y eso no me va a ser bien Porque también me hace falta Resolver una inquietud Como se olvida tan fácil Como me olvidaste tú Quiero volverte a llamar Y a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero Cinco llamadas perdidas Cuatro cartas Tres heridas Dos, tres, suerte Que a una vida sin volver Voy a verte Volví a la puerta de ese mismo hotel Otro cóctel en ese mismo bar Solo para ver Si podré aguantarme Pero Soy masoquista mirando tus fotos Quiero tomar hasta no poder ver Ya me cansé de brindar por nosotros Si tú no vas a volver Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero Cinco llamadas perdidas Cuatro cartas Tres heridas Dos, tres, suerte Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver A ver Hoy tu recuerdo me volvió a doler Hoy tu recuerdo me volvió a joder Y eso no me va Y eso no me va Y eso no me va Salgo a la calle y empieza a llover Jamás de un mes yendo el amanecer Y eso no me va Y eso no me va a ser bien Porque también me hace falta resolver una inquietud Como se olvida tan fácil Tres, tres, tres heridas, dos, tres, suerte Y una vida sin volver a verte Volví a la puerta de ese mismo hotel Otro coctel en ese mismo bar solo para ver Si pude aguantar Si pude aguantarme pero Yo no me voy a dormir 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 Hasta que tu te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas, tres heridas, dos, tres suerte Que una vida sin volver Que una vida sin volver Que una vida sin volver A ver Hoy tu recuerdo me volvió a doler Hoy tu recuerdo me volvió a joder Y eso no me va Y eso no me va Salgo a la calle y empieza a llover Jamás yo me siento el amanecer Y eso no me va Y eso no me va a ser bien Porque también me hace falta resolver una inquietud ¿Cómo se olvida tan fácil como me olvidaste tú? Quiero volverte a llamar Y a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas, tres heridas, dos, tres suerte Que una vida sin volver A verte Volví a la puerta de ese mismo hotel Otro cóctel en ese mismo bar Solo para ver Si pude aguantarme Pero Soy masoquista mirando tus fotos Quiero tomar hasta no poder ver Ya me cansé de brindar por nosotros Si tú no vas a volver Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas, tres heridas, dos, tres suerte Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver A ver Hoy tu recuerdo me volvió a doler Hoy tu recuerdo me volvió a joder Y eso no me va Y eso no me va Salgo a la calle y empieza a llover Jamás yo me siento el amanecer Y eso no me va Y eso no me va a ser bien Porque también me hace falta resolver una inquietud ¿Cómo se olvida tan fácil como me olvidaste tú? Quiero volverte a llamar Y a la mañana siguiente Y a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas, tres heridas, dos, tres suerte Que a una vida sin volver A verte Volví a la puerta de ese mismo hotel Otro cóctel en ese mismo bar Solo para ver Si podía aguantarme Pero Soy masoquista mirando tus fotos Quiero tomar hasta no poder ver Ya me cansé de brindar por nosotros Si tú no vas a volver Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas, tres heridas, dos, tres suerte Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver A ver Hoy tu recuerdo me volvió a doler Hoy tu recuerdo me volvió a joder Y eso no me va Y eso no me va Salgo a la calle y empieza a llover Jamás de un mes viendo el amanecer Y eso no me va Y eso no me va a ser bien Porque también me hace falta resolver una inquietud Como se olvida tan fácil Como me olvidaste tú Quiero volverte a llamar Y a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas, tres heridas, dos, tres suerte Que a una vida sin volver A verte Volví a la puerta de ese mismo hotel Otro coctel en ese mismo bar Solo para ver Si podía aguantarme Si podía aguantarme Pero Soy masoquista Mirando tus fotos Quiero tomar Hasta no poder ver Ya me cansé de brindar Por nosotros Si tú no vas a volver Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas, tres heridas, dos, tres suerte Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver Gracias por ver el video. 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 Gracias.